Aproximadamente 120 niños del albergue del IND continúan sus clases en la modalidad de preescolar y primaria, lo que permite el desarrollo de estos infantes, razón por la cual docentes destacan el interés de los niños y el apoyo de los padres de familia. Los niños han avanzado bastante, lo que pasa es que al comienzo venían tímidos, no es lo mismo que estén en su casa, que estén aquí en comunidad, porque prácticamente cada albergue es una comunidad de varias familias. Estamos dando todas las clases que llevan en el área de tercer grado, todas las clases, español, matemáticas, ciencias sociales, con un horario bien estricto, igual que en escuela formal. Ahorita estamos viendo lo que es un repaso, lo que son las multiplicaciones, las divisiones de dos cifras. En lo que es español estamos dando un repaso de lo que son los pronombres personales, estamos viendo lo que son las adiciones, ¿verdad? Han puesto bastante de su parte y sobre todo pues los padres de familia que nos apuestan, mandarlos a los niños. Los menores que acuden a clases por la mañana y durante la tarde gozan de un sinnúmero de actividades como Brinca Brinca, juegos bufos, manualidades, entre otros, son organizados por la Promotoría Solidaria de Juventud Sandinista, que contribuye al desarrollo y la estabilidad de estos niños. Nosotros como Promotoría Solidaria de la Juventud Sandinista venimos a apoyar y recrear a los niños con lo que es lo Brinca Brinca, actividades como bailes que se realizan por la tarde, piñatas que revientan los niños para que ellos se recreen. También hacemos manualidades con ellos, también realizamos como tipo de baile, eventos que ellos sean, que estén recreándose bastante constantemente, a diario se hace todo eso. Sin duda alguna este es otro compromiso más del gobierno por seguir cambiando las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, en especial las que viven en situaciones vulnerables y el desarrollo de la educación gratuita como es el caso de estos menores. Octavio Chamorro, Noticiero 6.